Los primeros versículos de la Carta a los Hebreos nos dicen que Dios ha establecido un diálogo con su pueblo. De muchas maneras habló Dios por medio de los profetas, nos dice la Carta a los Hebreos, en el capítulo primero. Y agrega, en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Esas palabras de la Carta a los Hebreos nos indican dos cosas. Primera, que los lenguajes de Dios son muchos. Dios a través de los profetas habló. Y habló de muchas maneras. Eso es lo primero que aprendemos. Lo segundo es que el lenguaje definitivo de Dios es la persona de Jesucristo. Jesucristo es como la cumbre. Los demás profetas eran como el que va subiendo a la montaña, pero la cumbre a donde había que llegar se llama Jesucristo. A través de los profetas, Dios hizo muchas cosas. Algunos de ellos realizaron maravillosos milagros. En el Antiguo Testamento, el profeta que hizo más milagros, creo que fue Eliseo. Milagros hermosos. Por ejemplo, agua que no se podía beber, que estaba dañada, que estaba envenenada, fue purificada por la palabra de Eliseo. En alguna ocasión, un trabajador estaba con su hacha, pero la pieza metálica del hacha se le salió y cayó al agua y por supuesto se hundió. No era tan fácil para él conseguir un reemplazo. Y por la palabra de Eliseo, el metal salió a flote. Milagros hermosos. Eliseo también resucitó a un muchacho que se había muerto. Otros profetas, en cambio, parece que solamente tenían palabras duras, palabras de exhortación, palabras de regaño. Casi todo lo que uno lee del profeta Amos, es una palabra que fustiga, que exhorta con fuerza. Hoy queremos acercarnos a la persona de Jesucristo, el de la cumbre, la cumbre de la montaña. Y queremos preguntarnos, ese Cristo, ese bendito Cristo, ¿qué quiere decirnos con los numerosos milagros que realizó? Las numerosas sanaciones, curaciones que hizo. Porque ya vemos que entre los muchos lenguajes de Dios, los lenguajes que utilizaron los profetas, hubo algunos que realizaron muchos milagros como Eliseo, y hubo otros que hicieron muy pocos milagros como Amos. ¿Qué quieren decir los milagros de Jesucristo? Esas curaciones, esas sanaciones que Él hace, ¿qué significan? Los santos evangelios nos dan suficientes indicaciones para dar una respuesta. Por ejemplo, nos hablan de la inmensa compasión de Cristo. A Cristo le duele, le duele ver al ser humano doblegado por la enfermedad, o por la tristeza, o por el demonio, o por el miedo a la muerte, o por el pecado. Cualquiera de estas realidades, o todas juntas, nos achican, nos deforman. Y a Cristo le da dolor, Él siente dolor, de ver así deformado al ser humano. Porque hay que saber que la raíz del amor que Jesús nos tiene, es el amor que le tiene a Dios su Padre. Cristo nos ama, y nos ama de manera inexpresable e infinita, fundamentalmente porque ama a Papá Dios. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos imagen de Dios. Lo cuenta la Sagrada Escritura desde los primeros capítulos del Génesis. Entonces, ¿qué es? El pecado es, es tomar una obra bella, y malograrla, romperla, arrugarla, ensuciarla, eso es el pecado. Entre las muchas crueldades que suceden en el mundo en estos días, hay una que yo creo que nos espanta a todos. En distintos países, se está convirtiendo en un modo de ataque a las personas, el tirarle ácido. Por supuesto, la clase de quemadura que produce ese ácido, tarda mucho tiempo en sanar y a menudo deja cicatrices imborrables. Piensa en las personas que amas y también en ti mismo o en ti misma. Hoy que tenemos la alegría de tantos jóvenes, hombres y mujeres, ¡qué hermosa es la juventud! Ver una jovencita en la plenitud de su belleza y pensar lo que le sucedería a Dios la libre si le cayera ácido a esa carita, da repulsión, da escalofrío, solamente, solamente imaginarlo. Una cara preciosa, una cara bella, pero herida por el ácido. Así es como nos ve Jesús. Porque tú eres bello. Tú eres imagen de un Dios bello. Y tú fuiste creado, tú fuiste creada para ser un reflejo único del amor eterno y de la hermosura eterna. El pecado, sobre todo el pecado, nos deforma, nos arruga. Piensa en una de esas grandes obras de arte. Inevitablemente, la imaginación se va a la Mona Lisa de Leonardo o se va a tantos cuadros preciosos de Rafael, de Caravaggio, de Velázquez. Piensa una imagen de esas, piensa un cuadro de esos arrugado con rabia, arrojado a un basurero. Se siente pezar y se siente indignación también. ¿Cómo van a hacer esto? Pues, mis hermanos, eso es lo que Cristo siente por nosotros. Nosotros somos la imagen de Dios. Pero, hay cosas, sobre todo el pecado, pero no es lo único. hay cosas que nos arrugan, que nos deforman. Entonces, yo me atrevo a hacerte esta pregunta. ¿Tú conoces tu verdadero rostro? ¿Tu verdadero rostro? No lo que eres en este instante, y no me refiero solo a tu cuerpo. ¿Sabes cuál es tu verdadero rostro? Tu verdadero rostro es la hermosura que Dios tenía en su corazón, en su mente, cuando te hizo. Ese es tu verdadero rostro. Y lo que tú consideras tu verdadero rostro, lo que tú crees que es tu rostro, seguramente es aquello que ha sido herido por el pecado. Hace unos meses vi en internet la historia de una famosa cantante que se volvió que se volvió adicta a una droga que se llama METH, M-E-T-H. No sé qué es eso, pero es esa droga. y lo que presentaba la página de internet era una serie de fotografías. que mujer tan linda en la primera foto su rostro armonioso proporcionado sus ojos brillantes su piel limpia y saludable el cabello abundante y brillante casi diría uno una reina de belleza. Pero los cantantes lo mismo que otras figuras públicas a menudo son fotografiados y por eso venían otras fotos como quedaba esta cantante después de un año dos años tres años cinco años después de siete años a punto de suicidarse y viene toda la historia de ella en fotos esa piel que Dios le regaló tan hermosa linda limpia se fue llenando de marcas y manchas ese cabello abundante y brillante se volvió ralo escaso desigual muerto esos ojos grandes luminosos pronto se apagaron quedaron quedaron apenas como pequeñas muestras de tristeza los labios resecos y contrahechos el cuerpo disminuido la sonrisa ausente ella se fue convirtiendo en la repugnante caricatura de sí misma y no no es asunto de edad el verdadero enemigo de la belleza no es la edad porque ustedes y yo conocemos muchas personas mayores que son tan agradables de ver yo pienso sobre todo en tantas abuelitas que llevan su rostro y su decoro y que son expresiones de serenidad su mirada es dulce su sonrisa es agradable su palabra es pausada y sabia su abrazo es sincero y cálido no el problema no es la edad la sociedad de consumo nos quiere convencer de que todo el problema es hacerse operaciones llenarse de botox templarse el cuero y entonces hay una cantidad de viejitas templadas pero el problema no es templar el cuero el problema no es templar la piel el problema es lo que dicen tus ojos el problema es lo que dice tu rostro el problema es lo que dice tu sonrisa y lo que sale de tu boca cuando hablas y ahí es donde está el punto mis hermanos ahí es donde está el punto porque ahí es donde nosotros encontramos a veces con tristeza una historia parecida a lo de aquella cantante una persona que se fue deformando y que se fue destruyendo y es tan bello pensar que Jesús quiere detener esa historia Jesús no quiere óyemelo bien Jesús no quiere que te conviertas en la caricatura ridícula de lo que hubieras podido ser Jesús quiere que la belleza que hay en ti sea plena integral completa porque tampoco es asunto de maquillaje a veces hemos visto esas personas que se arreglan y se arreglan pero en realidad no arreglan lo que tendrían que arreglar me voy a arreglar es una expresión que utilizan a veces las mujeres para referirse a maquillarse y vestirse por ejemplo para ir a una reunión me voy a arreglar que bonito sería que se lo tomaran en serio me voy a arreglar pero arreglarse no es simplemente arreglar la sombra la base el labial el perfume arreglarse es tener un alma bella arreglarse es tener las manos como las pide San Pablo llenas de buenas obras desde que leí ese pasaje de San Pablo miro de otra manera nuestros cantos carismáticos porque los carismáticos son felices o somos felices levantando manos vamos a bendecir y de una vez arriba esas manos hermosas pero de que están llenas cuando tu levantas las manos a Dios que le presentas que hay en esas manos días desperdiciados que hay en esas manos crímenes que el mundo considera inexistentes porque tu astucia logró esconderlos que hay en tus manos tú crees que se le puede esconder a Cristo las manchas que el pecado deja en las manos su mirada es perfecta un medio loco y medio brujo del antiguo testamento se llamaba Balaam aparece en el libro de los números y parece que no tenía entre sus virtudes la modestia ni la sencillez él se llamaba así mismo Balaam el de los ojos perfectos él creía que sus ojos veían todo con absoluta claridad el que si tiene ojos perfectos se llama Jesucristo y Jesucristo cuando tu levantas tus manos ve lo que hay en esas manos y por eso mis hermanos por eso Cristo siente compasión del ser humano siente compasión de nosotros siente para ser preciso siente indignación frente al pecado que nos ha deformado y siente compasión de esa vida doblegada contrahecha eso en lo que nos hemos vuelto y ahí termina el primer punto de esta primera predicación se llama la compasión de Cristo y ya vemos de donde brota la compasión de Cristo brota de esos ojos que saben lo que Dios quiere hacer y puede hacer en tu vida Cristo si sabe lo que tu podrías hacer cuando un niño es engendrado pero no se le deja nacer o a veces suceden accidentes u otras cosas inesperadas no siempre hay culpa y el bebé no logró nacer entonces hablamos de un aborto quedó a medio camino los ingenieros de sistemas utilizan también esa expresión ellos hablan de abortar el proyecto no solo los de sistemas también otros ingenieros estábamos trabajando en tal cosa pero hubo que abortar el proyecto es decir no se llevó hasta el final hubo que suspenderlo pero la pregunta ahora es esta ¿eres tú un proyecto abortado? en el caso del aborto del aborto voluntario es la voluntad de la mamá a veces presionada por tantas circunstancias no se trata aquí de juzgarla es la voluntad de la mamá la que determina esta criatura que lleva en el vientre se muere por eso realmente el aborto es un asesinato el aborto voluntario pero yo no me refiero aquí a esa clase de aborto me refiero a que Dios tiene un plan contigo Dios quiere llevarte a una plenitud Dios quiere darte tu verdadero y pleno rostro Dios quiere manifestar en ti una sílaba única de la canción de su amor ¿sabías esto? cada uno de nosotros es una sílaba única del amor de Dios y por eso cuando nos juntamos y cuando somos verdaderamente unidos como pueblo que ama entonces hay una melodía y una canción de gracia y de gloria cada uno de nosotros es una sílaba del amor del amor de Dios y la pregunta que tenemos que hacernos es si le estamos permitiendo a Dios cantar su melodía Dios tiene un plan contigo ese plan según la enseñanza de nuestra iglesia católica se llama santidad y morirse y no ser santo es como ser un aborto espiritual es quedarse a mitad de camino y ahora entiendes lo que es la compasión de Cristo 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 no quiere que se malogre el niño y el niño eres tú Cristo no quiere que se malogre la niña y la niña eres tú Cristo quiere que tú llegues a tu plenitud que florezcas que se vea porque fuiste creada porque fuiste creado Cristo Cristo quiere que la sílaba de su amor que eres tú resuene en el tono exacto y bello porque eres parte de la música del universo somos parte de una canción que Dios canta pero no podemos desafinar esa canción esa es la compasión de Cristo la compasión de Cristo es el deseo de llevarte a la plenitud y es la capacidad que él tiene para ver cuánto te separa de esa plenitud pero a ti eso te importa a ti eso te preocupa tú piensas en eso tú sacas en algún momento de tu vida tú sacas un rato para caer en cuenta que Dios tiene un plan para tu vida y que ese plan es bello y que fallar que faltar en ese plan es convertirte en un aborto tú sacas tiempo para eso a ti eso te importa hay mucha gente a la que eso no le importa hay mucha gente que va por el mundo solamente pensando yo hago lo que a mí me parece yo hago lo que a mí me gusta yo hago lo que a mí me cuadra pero por seguir nuestros caprichos y por seguir nuestros apetitos entonces muy a menudo nos apartamos de ese plan bendito de Dios y nos deformamos y esa deformidad en la que caemos esa es la que da dolor como da dolor ver a tantos jóvenes que en la plenitud de su fuerza y de su belleza no saben qué hacer con su vida y entonces creen que llenándose de todo tipo de experiencias extrañas de droga de licor de rumba de sexo de deportes extremos creen que con eso van a encontrar un camino necesitamos experimentar la compasión de Cristo a Cristo le duele tanto tanto la deformidad que causa el pecado que aquí hay que recordar aquella historia una vez había tanta gente escuchando al Señor y querían acercarle a un paralítico que estaba en su camilla entonces quitaron algunas tejas y bajaron al paralítico con unas cuerdas para para que estuviera cerca de Jesús y cuando el paralítico quedó frente a Jesús esta fue la palabra que le dijo el Señor tus pecados quedan perdonados no era obvio que ese hombre era paralítico no era obvia la limitación que tenía no era obvio el milagro que le estaban pidiendo claro que era obvio pero los ojos de Cristo vieron algo más grave que esa parálisis los ojos de Cristo pudieron ver en ese hombre una necesidad más urgente todavía más grande todavía más importante que curarle esa parálisis y eso que vio Jesús eso que vio con sus ojos de mirada perfecta eso fue la necesidad de quitar ante todo el pecado enseñándonos de esa manera que no hay parálisis peor que esa enseñándonos de esa manera que no hay deformidad más grave que la que causa el pecado ese es nuestro Señor Jesucristo pero resulta que el pecado es invisible para muchos de nosotros y sabes por qué es invisible porque nosotros utilizamos una serie de gafas gafas con las cuales no se ve el pecado uno se las pone y todo se ve muy bien y no se ve el pecado hay algunas personas algunas pocas que están tomando apuntes yo les recomiendo que ese número crezca porque cuando uno escribe queda mucho más grabado en el corazón lo que Dios le está diciendo para los que están escribiendo en especial vamos a hacer muy bien esta enumeración de las gafas que no nos dejan ver el pecado y ahí vamos a entender después esta es la segunda parte de la enseñanza y vamos a entender después en la tercera parte cómo obra Cristo con respecto a la enfermedad física y luego en la cuarta parte vamos a hablar de qué es lo que Jesús hace en nuestra vida esas son las cuatro partes de esta enseñanza la primera es la fuente de la compasión de Cristo esa es la primera que ya la explicamos es porque somos imagen de Dios pero esa imagen tiene que llegar a su plenitud la segunda parte es las gafas las gafas que no nos dejan ver el pecado la tercera parte es la sanación física y cómo la utiliza Jesucristo para darnos una enseñanza y la cuarta parte es qué significa eso para nosotros hoy entonces vamos con la primera parte esa ya la tuvimos seguimos con la segunda parte las gafas las gafas son estas cuatro gafas que nosotros utilizamos y que no nos dejan ver el pecado la primera de ellas es la más popular y es la que más le gusta al demonio porque le ha servido muchísimo para mantener anestesiados a millones y millones de católicos en todo el mundo la primera de estas gafas es la siguiente frase es normal todo el mundo lo hace esa es la primera disculpa que nos decimos ese es el primer pretexto que ponemos para no convertirnos es normal todo el mundo lo hace hombre Roberto borracho otra vez pues si una que otra vez y de mis amigos soy el que menos toma es normal es normal hace un daño terrible ese pretexto porque nos convierte a todos en cómplices de todos es normal a veces la gente justifica sus propias faltas con las faltas de otros yo he escuchado muchachos que dicen que tiene de particular que yo fume marihuana mi papá lleva 40 años de alcohólico y se ha demostrado que el consumo frecuente de alcohol destruye más el cerebro que el consumo ocasional de marihuana como quien dice yo tapo mi pecado con el pecado de otro el mundo le está utilizando este recurso a las mujeres hoy como muchos hombres y alguien dirá la mayoría de los hombres de los varones son infieles en sus relaciones afectivas entonces usted mujer queda autorizada para ser infiel es decir pague con la misma moneda si los hombres son infieles y tienen dos y tres y cuatro relaciones al tiempo pues haga usted lo mismo me contaba un amigo que es psicólogo un psicólogo católico al que aprecio muchísimo me contaba que una vez tuvo que tratar a una niña una jovencita a la que la mamá la llevó allá donde el doctor donde el psicólogo y el diagnóstico de la mamá era esta niña es rebelde y no soporta ninguna autoridad doctor haga algo por ella ella la niñita esa la niña que fue llevada obligada no quería ni siquiera hablar con el doctor pero finalmente fue cediendo y al final contó la historia resulta que tanto el papá como la mamá están en el mundo del comercio y viajan tienen una empresa familiar a veces viaja el papá a veces viaja la mamá y cuando sale el papá entonces la mamá se escapa oiga lo que estoy diciendo que es en serio la mamá se escapa de la casa porque tiene uno o dos amantes a veces los mete a la casa cuando el papá está de viaje luego regresa el papá la mamá entonces sale a hacer otra correría y el papá hace lo mismo tiene dos o tres viejas por ahí dos o tres amantes algunas de las cuales lleva a la casa y todo eso sucede ante los ojos de esta chica de catorce años por supuesto te podrás imaginar que idea tiene ella de lo que es pareja de lo que es familia y de lo que es amor entonces es muy cómodo taparse uno con esa cobija de todo el mundo lo hace mi esposa es infiel yo soy infiel todos somos infieles y todos tranquilos todos tranquilos aquí no ha pasado nada la primera vez que se acusó al gobierno sirio del uso siempre reprobable de armas químicas contra su propia población civil una de las respuestas del gobierno de Assad el presidente que mejor deberíamos llamar tirano de Siria fue todos los países hacen lo mismo todo el mundo hace lo mismo cuál es el problema o sea por qué se escandaliza los manuales de educación sexual en muchísimas partes favorecen extraordinariamente esta manera de pensar masturbación normal todo el mundo lo hace es una etapa en la vida es una maduración cuál es el problema pornografía todo el mundo lo utiliza drogarse en algunos países todavía no en nuestro país pero en algunos países un porcentaje altísimo de la juventud pasa siempre como si fuera una especie de etapa obligada pasa siempre por la droga entonces hay una cantidad de senadores en Estados Unidos y cantantes en Estados Unidos y científicos en Estados Unidos que hablan de su época de marihuana o de su época de cocaína como si fuera una etapa por la que hay que pasar entonces el pecado se convierte en un habitante si no bienvenido por lo menos muy respetado dentro de la vida humana entonces usted es adicto a la droga yo soy adicto al juego cuál es el problema usted gasta su plata en droga que es lo que a usted le gusta yo gasto mi plata en el casino cuál es el problema esa es la primera estrategia que utiliza el demonio esas son las primeras gafas y cuando uno se queda con eso esto es normal entonces la que pasa a ser anormal y la que pasa a ser antipática es la iglesia porque si la iglesia dice que no es normal la pornografía que no es normal la homosexualidad que no es normal la legalización de la droga ay pero cuando se modernizará esa iglesia pero por Dios por Dios como quieren que la gente vaya a sus templos si siguen enseñando esas cosas de la edad media o sea que la normal ahora es la iglesia porque lo normal es que cada uno tenga su adicción el uno es adicto al sexo el otro al juego el otro a la droga el otro al alcohol y cada uno como decía el poeta Ovidio que era un vicioso el mismo un hombre promiscuo cada uno va detrás de su apetito a ti te gustan los niños eres homosexual a mi me gustan las niñas soy heterosexual cada uno va detrás de lo que le parece vive y deja vivir y aquí nadie se mete con nadie y todo es normal esos anteojos hacen enorme daño no dejan ver el pecado porque entonces la persona automáticamente se justifica ten presente una cosa si tú no ves tu pecado tampoco sientes necesidad de corregirlo la persona que considera que es normal consumir marihuana para inspirarse no querrá salir de la marihuana la persona que participa en la marcha del orgullo gay no quiere salir de su forma de vida o sea lo de estas gafas es grave porque frena la conversión ahí se acaba el proceso de conversión segundo son cuatro anteojos el más importante con mucho es el primero que ya dijimos el de lo normal segundo lo moderno lo nuevo aparece en frases como la siguiente ahora ahora el matrimonio es así ahora el noviazgo es así es que la juventud de ahora como si el hecho de que algo fuera más reciente constituyera una razón para decir que es válido es que ahora es así esas son las gafas de la hora las primeras son las gafas del normal las segundas son las gafas de la hora lo moderno eso es lo que se usa entonces una muchacha entra en una relación de noviazgo y más o menos después del tercer beso el novio le hace entender a la susodicha que bueno que esto pues tiene otro capítulo no esto aquí sigue y ella que es una persona convencida y que es una persona católica le hace entender al novio que ella no está ni para que la manosee ni para tener relaciones y entonces él le dice lo siguiente si tú eres tan anticuada ojo con la palabra si tú eres tan anticuada entonces habrá que buscarse una que sí entienda cómo se vive el noviazgo observa el razonamiento por favor observa la manera de pensar como diciendo ahora el noviazgo es con todos esos entre comillas derechos por supuesto son maneras muy elegantes y muy comunes pero no por ello despreciables deben aprovecharse especialmente de la mujer ahora es así y después de que termine de usarte entonces seguiré con otra a la que le diré también el cuento de la hora entonces no te cuenta lo que eso significa por eso entre otras cosas es muy importante que los jóvenes y las jóvenes pertenezcan a grupos y a comunidades es muy importante porque solamente teniendo amistad sana con otros hombres y mujeres los muchachos y las muchachas aprenden a fortalecerse para resistir la avalancha porque es una verdadera avalancha de propuestas contrarias a los principios de nuestra fe esas son las gafas de la hora no ahora si ahora el noviazgo es así ahora el matrimonio es de mentiras ahora eso es lo normal y con el cuento de la hora pues nos van llevando a donde quieren y como quieren ahora hay que ser tolerantes y la tolerancia significa complicidad en la cabeza de muchísima gente llevamos dos gafas las gafas de lo normal y las gafas de lo moderno de lo nuevo hay una tercera cosa o una un tercer anteojo que también nos hace mucho daño y yo se lo he oído a gente muy piadosa incluso con el infinito casi infinito respeto y amor que le tengo a mi mamá se lo oí a mi mamá también yo no soy ningún santo yo no soy ningún santo si la madre Teresa de Calcuta se la pasa recogiendo indigentes muy bueno para ella la felicito excelente madre Teresa de Calcuta muy bien pero yo no soy ningún santo este es uno de los pretextos más fuertes para endurecerse en el pecado yo no soy ningún santo a veces se presenta esta disculpa de la siguiente manera soy una persona normal he tenido la experiencia con el sacramento de la confesión de una cantidad de gente que se confiesa y dice lo siguiente hace cuánto tiempo no se confiesa le pregunta a uno será como unos 12 años 12 13 me parece a ver era Pablo VI venga a ver ah no no era Pablo VI era Juan Pablo II es la cosa sí Juan Pablo II sí por ahí como unos 12 años que no me confieso ah y en 12 años de no confesarse de qué quiere acusarse usted no padre lo normal lo normal pues que de vez en cuando uno le da patadas a la esposa lo normal cosas normales que por ejemplo que uno se gana el sueldo y no le da nada a la familia así o sea cositas así lo que uno pues siempre ha hecho pues también me acuerdo que en estos 12 años alcancé a embarazar unas tres secretarias o cuatro bueno no me acuerdo tres o cuatro secretarias una terca quiso tener el hijo las otras y les ayudé porque yo siempre les ayudo para que salgan de ese problema lo normal padre lo normal soy una persona pues normal común y corriente cuál es la diferencia entre este tercer anteojo y el primero porque el primero era lo normal pero cuál es la diferencia aquí la diferencia aquí es que la persona considera que no se le debe exigir nada más pues a veces que o sea yo soy casado pero digamos a veces que uno tiene una aventura usted sabe padre siempre es un poco complicado uno tiene por ahí una aventura pero digamos así nada serio serio que yo haya tenido nietos no entonces como no ha tenido nietos no es serio pues yo no soy ningún santo entonces le dice uno veo que usted tiene y conserva un resentimiento con su puñada pues sí porque esa señora nos ha hecho la vida imposible es que usted le diera es que es una pura bruja es que es una bruja parece así como una hurraca es horrible y no la va a perdonar usted no no, no, no padre yo no sé para qué le digo mentira yo no soy ningún santo yo no soy ningún santo esa expresión hace mucho daño pregunta ¿qué es lo característico? ¿qué es lo que hay detrás de esta manera de hablarte? yo no soy ningún santo ¿cuál es la? ¿qué es lo que hay detrás de ese lenguaje? lo que hay detrás de ese lenguaje me parece que lo describió muy bien un protestante en una predicación a veces ellos tienen buenas imágenes entonces este hombre que era un pastor protestante quería inculcarle a la gente que lo estaba escuchando allá en su asamblea en su reunión en su culto lo que fuera quería inculcarles que nosotros no podemos sencillamente acostumbrarnos al pecado y considerar que con decir la frase yo no soy un santo ya con eso quedó resuelto entonces él se inventó esta imagen ¿usted toleraría un cerdo en su sala en la sala de su casa? eso es lo que usted está haciendo cuando usted le da permiso al resentimiento para que viva en su corazón es como si usted le diera permiso a un cerdo para que viviera en la alcoba o para que viviera en la sala de su casa ¿por qué usted? la pregunta que hay que hacer no es si usted quiere o no quiere ser santo la pregunta es ¿por qué usted tiene tan tapadas esas narices que no siente el hedor del marrano que tiene en la alcoba de su casa? si usted tiene un marrano en la alcoba de su casa el hedor hace que usted reaccione ¿no es verdad? entonces ¿qué pasa con su olfato espiritual para que usted apruebe para que usted considere que no le es exigible? yo le respondo es que no es una ley externa no es porque lo diga la iglesia no es porque lo diga un mandamiento escrito es porque su corazón debería sentir repugnancia del pecado y la pregunta es ¿por qué usted no siente repugnancia? esa es la pregunta usted tendría que sentir repugnancia ¿qué hay en usted que no siente repugnancia? si una persona está viviendo en un ambiente de ruido extremo o está viviendo en medio de un basurero que apesta o está viviendo en un clima insoportable nos preguntamos pero ¿por qué esa persona vive ahí? entonces la pregunta que hay que hacer a tantos de los que dicen no soy ningún santo no es ¿por qué no quiere ser santo? la pregunta es ¿por qué no siente el hedor del pecado? ¿por qué no lo siente? ¿cuál es su pecado? vamos a decir que su pecado es por ejemplo la pereza la pereza es de los pecados difíciles difíciles de erradicar ¿por qué? porque uno siente que uno no le está haciendo daño a nadie yo no le hago daño a nadie yo por la mañana no le voy a decir que me levanto porque no me levanto pero yo por la mañana me doy vuelta luego por ahí como a las 10 de la mañana me doy otra vuelta y duermo y duermo hasta que me da hambre y luego como y como hasta que me da sueño y así va pasando el día yo no le hago mal a nadie cambia la pregunta ¿te trajo Dios a esta tierra para que no le hicieras daño a nadie o para que le hicieras bien a alguien? la pregunta es distinta ¿ah? a ver la repito te trajo Dios a esta tierra para que no le hicieras daño a nadie o para que le hicieras bien a alguien ¿a quién le haces bien? no te das cuenta que tu pecado estamos hablando en este momento de la pereza no te das cuenta que tu pereza te frena te impide te encadena y el bien que podías hacer ¿qué pasó con él? lo mismo sucede con el resentimiento lo mismo sucede con la falta de perdón ¿no te das cuenta que tu resentimiento en primer lugar es veneno para tu alma? si tú te encierras en tu habitación a odiar a tu enemigo ¿quién pierde? ¿quién pierde? por Dios ¿quién pierde? tú ¿cómo no te das cuenta que eres tú quien se está destruyendo a sí mismo? entonces el tercer anteojo es yo no soy ningún santo como quien dice denme permiso para ser un mediocre a esa persona hay que repetirle aquella imagen ¿no sientes el hedor de los cerdos en la sala de tu casa? ¿no sientes ese hedor? ¿no te das cuenta que Dios te trajo a esta tierra con un propósito para hacer bien a alguien? ¿no te das cuenta de que fuiste llamado para hacer un bien? ¿y qué pasa con ese bien? la hermosa doctora de la iglesia Catalina de Siena dice Dios te encargó una parte de su viña ¿la estás cultivando? te estás cultivando para ser mejor persona te estás preparando para poder servir te estás sacando de tu tiempo para hacerle bien a alguien es difícil quitarse esos anteojos pero cuando uno se quita esos anteojos los terceros son yo no soy ningún santo cuando uno se quita ese anteojo uno se da cuenta que ha perdido demasiado tiempo por eso lloraba San Agustín y decía tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva cuando yo era adolescente asistía a un grupo de oración de la renovación carismática y había una señora muy linda ella de nombre Amelia debía debía tener de edad como unos 76 años pero cuando se hablaba del tema de la edad ella era la primera en hablar y decía yo apenas tengo 4 años y por supuesto uno le decía pero como vas a decir que tienes 4 años y ella le decía es que solo hace 4 años le dije si a Jesucristo solo hace 4 años descubrí que mi vida era para servir y que el que no vive para servir no sirve para vivir solo lo descubrí hace 4 años y a los 72 años de edad ella descubrió que hay muchísimas cosas que una hermosa abuelita porque era abuelita ella ella descubrió a los 72 años que una hermosa abuelita tiene mucha tarea por hacer en nuestra santa iglesia católica y cuánto bien nos hizo la señora Amelia en el grupo de oración Espíritu Santo del barrio Los Andes de la ciudad de Bogotá en Colombia cuánto bien nos hizo especialmente para nosotros los jóvenes los que éramos jóvenes en esa época el testimonio de Amelia cualquier cosa que se fuera a hacer en el grupo de oración ella era la primera me acuerdo tanto una vez que queríamos hacer una visita a un hogar de ancianos y muchos de los jóvenes éramos perezosos para la madrugar había que estar a las 7 y media de la mañana en un cierto punto a las 7 y cuarto con sus 76 años de edad de primera estaba Amelia con todo listo ella la primera para servir había que hacer una vigilia hacíamos vigilias de toda la noche en oración algunos éramos muy perezosos o la vida era muy pesada incluso nos quedábamos dormidos quién sabía uno que iba a estar la noche entera la señora Amelia animando a los demás para alabar para servir a Jesucristo con todo el corazón si una persona una persona de 72 y de 74 y de 76 años hace muchísimo bien muchísimo en esas edades en las que muchas personas simplemente se encierran a mirar televisión y se les van y se les van las horas viendo televisión y uno dice no tienes nada más útil que hacer en esta tierra no se necesitan tus manos para nada tus manos solo sirven para usar el control remoto para eso te dio manos Dios para usar un bendito control remoto solo para eso para encender un cigarrillo y Dios te dio piernas para que únicamente para pasear el perro para eso te dio piernas Dios no hay ningún pobre no hay ningún enfermo al que puedas ayudar no hay ninguno ninguno es que no te lo puedo creer como es que tiene más atención tu perro que tantos seres humanos que esperan una visita como es posible eso y cuidado que yo no me estoy oponiendo aquí a los perros ni tampoco a los gatos es más ya me caen bien está muy bien que tengas tu perrito tu gatito está bien pero las piernas que te dio Dios son solo para pasear perros que a veces no sabe si el amo está paseando el perro o el perro está paseando al amo porque si no fuera por el perro tampoco salían de la televisión entonces hay que hacerse esas preguntas para que me dio Dios ojos solo para ver esta pantalla para eso son mis ojos y que tal que tus ojos los quisiera utilizar Dios por ejemplo para consolar a otros no te das cuenta que fue la mirada de Jesús la que le cambió la vida a San Mateo no te das cuenta que la mirada del Papa Juan Pablo II produjo tantas conversiones se llama Vladimir un amigo mío que vive en La Paz en la República de Bolivia él fue convertido por una mirada de Juan Pablo II mientras el Papa pasaba por las calles de la ciudad como en el Evangelio levantó sus ojos y se cruzó por un momento un segundo medio segundo una décima de segundo la mirada de Vladimir que era un comunista ateo y la mirada de Juan Pablo II nuestro grande querido Papa se cruzaron esas miradas y que paso Vladimir no sabe explicar pero se le acabó la tensa Dios usó los ojos de Juan Pablo para eso a ti los ojos para que te sirven para ver pornografía para leer lo que no conviene para enterarte del horóscopo para saber cuando donde va la última novela para que más te sirven esos ojos por Dios para que más no te das cuenta de que tus ojos pueden ser las ventanas que utiliza Jesús para asomarse en la vida de alguien entonces uno tiene que hacerse esa pregunta y no puede arroparse simplemente con el chal con la ruanita con la cobijita de yo no soy ningún santo la próxima vez que quieras decir esa frase hace esta pregunta y por qué no siento el hedor del cerdo por qué no siento el hedor del marrano de los marranos que estoy fijando en la sala de mi casa llevamos tres anteojos como ahora la gente está más atenta ahora si saben cuáles son el primero cuál era voy a llorar el primer anteojo cuál era lo normal eso lo normal que todo es normal que todo el mundo lo hace todo el mundo se droga todo el mundo se embaraza todo el mundo aborta todo el mundo se suicida así que vayanme consiguiendo el revólver por favor el segundo lo moderno no es que ahora es así ahora las cosas funcionan de esa manera el tercero yo no soy ningún santo yo no soy ningún santo quiere decir que tiene una gripa espiritual ¿sabe cuál es la gripa espiritual? la que le tapa la nariz la gripa espiritual le tapa la nariz espiritual y por eso no siente usted la marranera que tiene allá en el corazón ese es el tercero y el cuarto los cuartos anteojos con los cuales terminamos esta reflexión porque los otros dos puntos los vemos en la otra predicación el cuarto los cuartos anteojos que el enemigo suele utilizar con nosotros son muy conocidos ¿no? el fin justifica los medios el fin justifica los medios es impresionante el poder poder malévolo pero poder real que tiene esa disculpa para llevarnos por los caminos del pecado es impresionante el fin justifica los medios por ejemplo me dedico a envenenar gente especialmente envenenar el cerebro de la juventud porque soy un narcotraficante y me llamo Pablo Escobar pero utilizo parte de mi dinero para construir una urbanización para gente pobre y ya quedó empatado el partido el fin justifica los medios hay papás que trabajan muchísimo y trabajan tanto que no ven a los hijos y uno le pregunta ¿y por qué usted trabaja tanto? hasta el punto que no puede ver ni siquiera a sus propios hijos yo ya he contado en otro lugar la historia de un papá que uno le decía ¿y cómo están tus hijos? y él decía están creciendo el mayor está como así el menor está como así y uno le decía ¿y por qué? ¿por qué los medios así? porque siempre los veo acostados el mayor está así el menor como así él no sabía cuánto levantaban desde el suelo no tenía ni idea porque nunca los había visto tenía semanas meses de no ver los despiertos entonces sólo sabía de qué tamaño estaban así moviendo sus brazos le pregunta a uno un papá ¿y usted por qué trabaja tantas horas hasta el punto de no poder ver a sus hijos? porque tengo que ahorrar plata yo ahorro plata para hacerle el tratamiento a mis hijos ¿tratamiento de qué? tratamiento de hijos que nunca ven al papá y uno se queda como pensando ¿no? el papá trabaja mucho para ahorrar dinero para un doctor que le cure al hijo el trauma de no ver al papá que trabaja mucho país de locos mundo de locos el fin justifica los medios no se ve nunca el papá no se ve nunca la mamá pero el fin justifica los medios es muy importante mis hermanos quitarse esos anteojos cuando uno se quita ese anteojo que a veces los tiene uno los cuatro puestos yo no se como caben cuatro anteojos en una misma cabeza pero a veces uno tiene los cuatro puestos cuando uno se quita esos cuatro anteojos uno empieza a ver que no es cierto que el fin justifique los medios uno empieza a ver que no es disculpa decir yo no soy ningún santo uno se da cuenta que las cosas no por moderna son mejores y uno se da cuenta que mucho de lo que el mundo considera normal no es normal cuando uno se quita esos cuatro anteojos uno empieza a mirarse a sí mismo un poquito como lo ve a uno Jesús yo quiero mucho a nuestra señora de Fátima entre otras razones porque Dios quiso que yo naciera el 13 de mayo de que año no lo diré en este momento pero 13 de mayo la virgen de Fátima en una de sus apariciones a los niños les concedió una gracia de parte de Dios los niños fueron capaces de mirarse un poquito como Dios los mira esa es la gracia especialísima que mueve a la conversión eso es lo que Catalina de Siena llama el conocimiento de sí mismo y eso es lo que sucede cuando te quitas los cuatro anteojos vamos a hacerlo en orden ya no llamaré normal a lo que el mundo llame normal ¿de dónde aprenderé lo bueno y lo malo? lo aprenderé de la palabra de Dios y de la enseñanza de la iglesia ya me quité ese anteojo segundo ya no llamaré bueno a lo que es moderno simplemente porque es reciente en cada cosa que llegue a mi vida tendré que preguntarme si eso no es buena y en qué medida tercero no diré ni daré más disculpas por los antiguos y recientes pecados de mi vida hoy entiendo que mi verdadera vocación es la santidad hoy entiendo que Dios me ha llamado para hacer imagen de su gloria hoy entiendo que Dios quiere que yo realmente refleje la plenitud de su obra y cuarto y no justificaré un presente de mediocridad con un futuro supuestamente mejor no es cierto que el fin justifique los medios y cuando me quito esos cuatro anteojos lo que descubro es lo que nos ha dicho el Papa Francisco en la reciente entrevista que da tanto que hablar y todo el mundo se queda únicamente en el tema del aborto y los homosexuales pero que profundidad la que tiene el Papa Francisco cuando le preguntan como se define lo que el dice es un pecador un testigo de la misericordia y eso es lo que sucede en nosotros cuando nos quitamos los cuatro anteojos descubrimos que efectivamente si somos pecadores que el pecado no es un invento del cúlpito el pecado no es un invento del Papa el pecado no es un invento del catecismo el pecado es lo que está arruinando ensombreciendo oscureciendo deformando mi vida mi vida mi vida se está deformando por el pecado y cuando descubrimos eso entonces descubrimos que también hay un camino de conversión y entonces llegamos donde Jesús y le decimos sáname Señor libérame Señor ya no voy a decir que es normal la pornografía si eso está en mi vida libérame Señor ya no voy a decir que es normal ser infiel si eso está en mi vida rompe cadenas y libérame Señor ya no voy a decir que es normal la indiferencia o que es normal ser un perezoso y un egoísta si el egoísmo y la pereza están en mi vida rompe cadenas y libérame Señor si hay algún vicio llámese licor droga juego sexo lo que sea que hay en mi vida ya no diré esta es simplemente una etapa en mi vida en fin justifica los medios le voy a decir al Señor libérame Señor esa es la liberación eso es lo que Dios quiere hacer en mi vida pero oye solo vas a sentir solo vas a sentir necesidad de liberación solo vas a sentir si te quita los cuatro anteojos mientras tengas esos anteojos tú vas a decir no es normal no es normal una persona normal por ahí digamos cada tres o cuatro días que toca darle una paliza a la esposa normal o sea toda esposa lo normal se le da una paliza a la esposa ¿quién no le da una ¿quién no le da una paliza a la esposa? normal no, no es normal quítate esos anteojos para que descubras que lo que tú llamabas bien no era bien y lo que tú considerabas normal no es normal quita esos anteojos y descubre como hay un Dios que siente dolor de la deformidad nuestra pero que está ahí para sanarnos y para liberarnos amén pongámonos de pie hermanos cerremos este momento con una oración ya sabes porque le vamos a pedir al Señor ¿cierto? que nos quite ¿qué? esos anteojos que nos deje de parecer normal lo que no es normal que dejemos de justificarnos que aunque es moderno aunque yo no soy santo déjela disculpas hoy Señor hoy Señor nos ponemos en tu presencia solo con un anhelo quítanos esas mentiras muestra la verdad de mi vida enséñame a conocerme decía San Agustín que yo me conozca Señor y que yo te conozca Señor dame conocerme que yo deje de decirme mentiras y que empiece una vida nueva Señor quita quita esa ceguera de mis ojos quítala Señor quita esos anteojos de engaño y ayúdame a verme un poco como tú me ves cambia en mí lo que soy haz Señor que yo sienta anhelos de ser lo que tú has pensado para mí haz Señor que yo sienta ganas de ser lo que tú has querido que yo sea haz Señor que mi vida sea otra renuévame Señor y renueva en primer lugar mis ojos vamos a hacer un ejercicio muy sencillito los que tenemos gafas nos las quitamos y vas a poner tus manos sobre tus ojos como yo lo estoy haciendo y le vas a decir al Señor Jesucristo después de mí Señor Jesús Señor Jesús te pido por mis ojos ayúdame a verme ayúdame a conocerme ayúdame a verte ayúdame a conocerte dame hambre de ti amén amén